Johnny Capetillo y sus panteras. Las cosas de mi querer se cuecen aparte. Aún con tu negra traición voy a perdonarte por un respeto al amor que nació en mi pecho. No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar aquel sentimiento que está con el viento te mandaba acariciar? Hay cosas que yo no sé cómo pueden suceder. Me duele tu infamia mas se que me muero si ya no te vuelvo a ver. Johnny Capetillo y sus panteras. No sé qué me va a dejar. ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que está con el viento te mandaba acariciar. Me duele tu infamia mas se que me muero si ya no te vuelvo a ver. ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? ¡Gracias! ¡Gracias!